Hola, ¿te has preguntado alguna vez qué aspectos de tu vida puedes mejorar? La salud, una vida plena y activa, son las que saltan en este momento. Luego te preguntas, ¿cómo está tu cuerpo para iniciar este cambio? Tu cuerpo es como un carro, que has dejado de utilizar por muchos años. ¿Qué sucede con él? El motor se pega, las llantas se deshinclan, se humedece el interior, se muere la batería y el vehículo se corroe por fuera y por dentro. Ahora aplica esto a tu cuerpo. Tu corazón se debilita, tu metabolismo se hace lento, acumulas altos niveles de grasa, tus músculos se hacen débiles, te reflejas como una persona cansada, tu rendimiento ha bajado incluso en el trabajo, consumes mucha comida rápida y tienes malos hábitos. ¿Qué hacer para cambiar esto? Las soluciones Challenge de Fitness One. El Challenge te ayudará a mejorar tus hábitos de alimentación, a iniciar un plan de ejercicio seguro, a ver cambios positivos en tu cuerpo y te retará, ya que es una competencia. Solicita tu semana de pre-challenge. El Challenge Challenge El Challenge El Challenge Challenge